Música Entonces este es el mítico botón de tierra Hola a todos, hoy quiero mostrarles este hermoso botón de tierra Este botón tiene casi un mes de que lo hice No más que me dio mucha flojera grabar y editar algo Este hermoso botón Conmemora la cantidad de 100 suscriptores Que he obtenido a lo largo de 6 meses de trabajo O más El botón fue obtenido gracias a la laboriosa artesanía de la porcelana Forrada con la tierra más fina encontrada en mi casa Un marco de los más delicados y ligeros en su momento Con detalles que asemejan a una total réplica a los originales Bueno, eso ha sido todo Recuerden darle me gusta, compartirlo Y si no están suscritos, suscríbanse Eso me ayudaría mucho a seguir adelante Gracias por ver mi video Y hasta luego